Sobre todo en el interior del país, ya que las lluvias han afectado a varios municipios, por ejemplo el Departamento de La Paz. Sí, y donde ahí, como decimos, cuando llueve uno se da cuenta de que tiene las goteras, tiene los problemas y todo, bueno, eso debió verse antes, ¿verdad? Al lidiar. Buenos días. Sí, señor. ¿Y ahora? Buenos días, buenos días, ¿cómo está? Es que estoy desde las seis de la mañana esperando que entre, no, no... Pase, Rondón. Pase, Rondón, pero... Pase, sí. Me imagino que por el tema de las clases, ¿no? ¿Cómo está, Marco Chávez? ¿No se acuerda de mí? Profesor. Profesor Patiño. Profesor Patiño. ¿Cómo está usted, Marquito? Oiga, tanto tiempo. Bien, me encanta que se conserve usted. Gracias, profesor, tanto tiempo. Marcia, ¿cómo está usted? Bueno, mi alumna también, claro, me acuerdo. Una niña muy aplicada desde chica, ella siempre quería ser presentadora de televisión. Por los lentes no lo estaba reconociendo, profesor. Claro, tenía talento. Jorge también fue mi alumno. ¿Cómo está? Un joven bien aplicado. Sí, ¿no? Bien, me acuerdo. La aplicábamos duro. Sí, bien, me acuerdo. ¿A qué le aplicaban? No, bien, el chico. Ah, estudiado. Aplicado, él, avanzábamos temas así bien complicados y lo resolvía. Y lo resolvía. Ah, bueno. Bien, me gusta. No, lo que pasa es que me invitaron para venir a hablar sobre, ustedes saben, ¿no? La inauguración del nuevo año escolar. Sí. Ya estamos entrando en una nueva gestión 2015. Esperamos que nos vaya bien en esta carrera que es para enseñar a nuestros alumnos que ahora ya lo vemos ya profesionales. ¿Por qué era tan blandito para aplazarlo a uno? No, no es. No es muy exigente, ¿no? No, escúchame. A Marcia usted la hizo... Me hizo repetir varios años. La hizo penar. No, lo que pasa es que la señorita Marcia, bueno, señora, ya ahora, ¿no? Ya la causaba. Claro, claro. Era muy inquieta, ¿no? Muy inquieta. ¿Inquieta, che? Sí, yo tenía que estar tras de ella y ella, por favor, compórtese, compórtese. ¿Se distraía con facilidad usted, Marcia? O sea, no era malcriada, era un poquito inquieta. ¿Y Chávez cómo era, profesor? No, Marco Chávez, un chico siempre... Tranquilo. ...hiperactivo, el chico... ¿Cómo se atuera? Yo siempre dije, Marquitos, cuando lo vi agarrar la pelota por primera vez, dije, este va a ser presentador deportivo. ¡Ja, ja, ja! Sí, a carajo. Jorge, ¿qué hacía? No, Jorge, siempre yo le digo a un niño calladito, respetuoso, tímido, siempre. En clases, calladito, en el recreo que hacían. Tímido, recreo era un demonio. Terrible, ah, sí. Se la creo, se la creo, profesor. Pero claro, yo estaba unos cuantos cursos arriba, unos dos más seguros, nada más. Le tengo una preguntita, vamos a volver. A ver, dispare, dispare, dispare. Una preguntita interesante. Más adelante ya. ¿Perdón? ¿Más adelante? No, vamos. Más adelante tiene preguntas. No me diga que esta era la vara de la rectitud. Ah, no, pues, esta era la que ponía orden. Ah, pero no, eso está mal, no se debe. No, ya no, ya no. No, 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 cuidado. Usted es de la escuela antigua, ¿no? Sí, sí. No dejaba patina en su sitio, profesor Patiño. Eso no, eso está mal, profesor. Ya. Aquí hay otros alumnos, ¿cómo estás? Allá está, miren. Ah, Melissa, ahí está, ¿cómo estás? Ya, hasta que salude a usted, profesor, ¿de qué tenemos que mandarle a la pausa? Claro, vamos, vamos. Por favor. Recreo, recreo. Claro. Recreo. Por recreo. Recreo, más tateo en la esquina. Te pateo. Qué bonito. Ah, qué bonito. Qué bonito. Me gusta, me gusta esto del carnaval. Me acuerdo cuando usted hacía un carnaval en el curso a veces. Ay, por Dios. Dios. Escúcheme, yo le dije que a la vueltita le iba a tener una pregunta para cada uno de mis alumnos. Ay, caramba. Nos voy a evaluar. Claro, nos voy a evaluar para saber si mantienen, mantienen pues ese aprendizaje que uno les enseña a los alumnos. Ay, qué nervios. A ver, Marcia, para usted, vamos con una pregunta de historia, facilita, pichanga, usted se la sabe esta. De rigor. A ver, concéntrese, Marcia. ¿En qué fecha se fundó Santa Cruz, por favor, y el año? Rapidingo 26 de febrero De 1561 Por el capitán Ñuflo de Chávez Bien Marcia Excelente Eso que usted pasó en Tarija Bien Como vive acá tiene que saber Bueno ahora esta va para Jorgito, usted también A usted que le gusta las canciones Y que le gusta la guitarreada y todas las cosas Usted sabe el nombre de esta señora Reconocida ya que en paz descanse La señora Gladys Moren ¿Te acuerdas no? Rapidingo, tres temas Que haya cantado ella Rapidingo, tres temas Vamos A ver, a ver, si le ayuda Usted siempre queriendo ayudar a los compañeros A ver, escúchenlo Vamos Pero concéntrese Jorgito, no me haga quedar mal Usted era el nerd del curso Por favor Alma Cruceña Bien El trasnochador Bien Hay una conocida que es para este pueblo Viva Santa Cruz Eso, bien Ahí está Un poquín golo Se había olvidado Usted que sabe tanto, ¿sabes dónde vivía ella? Por acá, por el centro vivía No, no A ver, el profesor soy yo, por favor Manuel Eso lo estoy preguntando Lo estoy preguntando Jorgito, por favor No intervenga de los papeles Esta va para Chávez Ay, ay, ay Usted que Chávez harto Métale Ay Yo te voy a ayudar ¿En qué año ganó Brasil su primer mundial? ¿Y quién marcó los dos goles? De una vez, Rapidingo Ay, Dios mío 58 A ver, vamos a revisar Bien Bien Los goles Pelé ¿De quién? Pelé Bien, Marco Chévez Bien Una 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 Rapidito Una más Puede ser, por favor Esta es para Marquito Antelo Marquito Antelo Marquito Antelo Sí, rápido Esta también ha sido mi alumno ¿Ah, no? Venga La última reina del carnaval que hubieron Y la actual Rapidingo La reina del carnaval La reina Los nombres de las dos reinas del carnaval Del carnaval De la entrevista del carnaval Andrea Aliaga fue una Ya, vamos Del 2013 y del 2014 Roxana del Río Y la de ahora Anabel Angus No vale con copia Esa se la hace No vale con copia, profesor No vale con copia Voy a seguir carnavalando Permitáis la marca, ¿Vale? No, esa fue muy fácil No, es muy fácil